Bueno, a estos miembros del jurado que no lo han tenido nada, nada fácil, desde luego, Lidia, para elegir al ganador y somos testigos de ello. Efectivamente, ha sido muy difícil. Seguramente que vosotros, siendo vuestros propios jurados, habréis decidido, tendríais vuestros favoritos y también habrá sido muy difícil para todos vosotros. Bueno, vamos a por el sobre. ¡Ay, qué emoción, eh! Bueno, recordamos los premios mientras lo vas abriendo. Los tenemos por ahí. Y el premio al ganador, esos 1.000 euros y además tocar en el FACIL, en el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León. Y también en Eurovisión 2025. Y esos dos accessit de 500 euros cada uno, por los que vamos a empezar, ¿no? Venga, vamos a empezar por esos dos. Venga, a ver. ¡Ay, qué nervios, ay, qué nervios! Aquí están los premios, aquí están los premios. Y ese pedazo de premio, qué bonito es, ¿eh? Ya lo sé. Además, a ver. Venga, vamos. Primera accessit. Venga. ¿Lo decimos juntas? Venga. ¡Lucía Gonzalo! ¡Un aplauso, por favor, para Lucía, ese primer accessit, que vaya subiendo al escenario y que se preparen también los grupos porque después el ganador... Ahí, ahí, ahí. Gracias. ¡Lucía, enhorabuena! ¡Enhorabuena, eso es para ti! ¿Te lo esperabas? Para nada. Para nada, para nada. Pues enhorabuena, te lo has ganado desde luego. Ese premio, ese primer accessit de 500 eurazos. ¡Enhorabuena! Para la zamorana Lucía Gonzalo. ¡Un aplauso para ella! Enhorabuena, Lucía. Vamos con el siguiente accessit. A ver, a ver... ¡Venga, vamos! ¡Una, dos, y tres! ¡Los Mejías! Los chicos de Segovia, Los Mejías, que nos llevamos a esa tierra. Este premio, ¿no? No está mal. 500 euros. No está mal, chicos. ¡Enhorabuena! A ver, a ver, venga, juntaos, juntaos. Aquí, juntaos. La unión hace la fuerza. Venga, veniros por aquí. Que no tiremos nada. Que somos muchos. Vamos, vamos, segobianos. Pasad, pasad ahí al fondo con vuestro premio. Enhorabuena, chicos. Enhorabuena. ¡Por último! ¡Ay, qué nervios! Por ahí dicen, decidlo ya. Ya vamos. Ya vamos. Que hay que disfrutar de este momento. Ya vamos, ya vamos. Los ganadores del Bivestival 2024. Primera edición. Primera edición. Son... ¡Upperlips! ¡Que suba el escenario, por favor! El grupo Upperlips. Bueno, se están abrazando como locos. Bueno, bueno, bueno. Chicos, enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena a todos. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. Merecido, merecido, chicos. Gracias. Bueno, enhorabuena, enhorabuena a Upperlips. El premio... Aquí está. Oye, ese premio reciclado, sostenible, qué bonito, ¿eh? Muy chulo, muy chulo. Ese ojo del Bivestival que, desde luego, ya se va a quedar para siempre, Lidia. Esta es la primera de muchas, decíamos antes, ¿eh? Eso es. La primera edición de muchas de las que están por llegar. Todo este talento del que hemos podido disfrutar en esta final del Bivestival y todos los grupos que se presentaron a las fases provinciales. Que fueron muchos. Muchos, muchos, muchos. Que todos se merecían una oportunidad. Bueno, pues habrá más años, habrá más ediciones, habrá más oportunidades y afortunadamente lo que siempre va a haber son grupos con muchísimo talento en Castilla y León para participar y participar en todas ellas y seguir ganando y hacernos disfrutar de su talento. Hay mucho talento en esta tierra, desde luego. Sí, chicos, os voy a pedir que os vayáis preparando, gracias a los miembros del jurado, pero me quedo, nos quedamos aquí, Lidia y yo, con, a ver, la vocalista, por ejemplo. Vamos a perseguirla por aquí, chicos. Por aquí, ven con nosotros. Se están dando la enhorabuena, si es que son de cumplidos, ¿verdad?, los artistas de Castilla y León. Para que mientras Upper Lips, que va a tocar un tema, esto es como Eurovisión, ¿verdad? Hay que tocar un tema final ya para celebrarlo por todo lo alto. Chicos, quédate por aquí con nosotros. Nada, nada, un segundito. Bueno, ¿qué tal? Madre mía, estoy súper emocionada, súper emocionada. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias al Bivestival, en nombre de, bueno, de todo nuestro grupo y de todos los grupos que hemos estado acá. O sea, hemos hecho muy buenas relaciones, ya hay contactos, ya salimos de aquí, independientemente de los premios, ganando, independientemente de la participación, habiendo conocido mucha gente talentosa. Qué bonito, qué bonito. Y es genial, es genial. Así que muchísimas gracias. Bueno, tan talentosos como vosotros, que al final sois los ganadores. Claro que sí, podéis aplaudir, podéis aplaudir a los ganadores del Bivestival, la primera edición Upper Lips, que vienen desde Ávila para hacernos disfrutar. Nos habéis hecho saltar, reír, disfrutar todos los grupos. Además, ha habido buen rollo y eso se nota, y se nota también cuando subís al escenario. Así que enhorabuena y vamos a volver a disfrutar de vosotros. Claro. Tenéis muchas cositas pendientes, citas pendientes, un calendario amplio, gira. Cositas, cositas que se vienen por ahí. Y más. Pues que os vayan siguiendo en las redes, y ahí se enteran de todo, ¿no? Hoy en día. Gracias, gracias. Te dejamos que te vayas a preparar. Lidia, qué emocionante ha sido esta primera edición. Qué bien nos lo hemos pasado, la verdad que sí. Nos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado durante muchas horas de este Bivestival, pero se nos ha pasado volando. Solo han sido nueve. Solo, nada más. Un maratón, un maratón de nueve artistazos que se han subido a este escenario, demostrando cada uno en su estilo y cada uno en su forma, lo bueno que saben hacer. Esa música y ese talento que hay en Castilla y León, en nuestra tierra, que es una tierra de oportunidades. Pues sí, la verdad es que ha sido una auténtica gozada poder disfrutar de este festival desde el principio, desde esas fases provinciales hasta esta final, y aprovechar ya estos últimos minutos para agradecer a todos vosotros, a los seguidores de Biverradio, a los seguidores de Bivestival, a los que habéis estado pendientes, a los grupos que se apuntaron en un principio también, a estas fases provinciales, a toda la organización, a todo el equipo técnico, por favor, y de organización, y todo el mundo que está detrás de este festival, festivalazo, del que hemos podido disfrutar, y a nuestros DJs, chicos. Pues gracias a todos también, a los que nos han seguido, como decíamos, por Biverradio, ¿verdad?, a través de arroba Bivestival y a través de Castilla y León Televisión. Claro que sí. Y vendrá una nueva edición de Bivestival, por supuesto, pero durante todo este año seguimos con vosotros a través de las emisoras de Biverradio en todas las provincias de Castilla y León, con la actualidad a nivel local y también la actualidad a nivel regional. Cada mañana mucho Biverradio, mucha actualidad, mucha información, y llegará otro Bivestival. Llegará, llegará, y nosotros, como dicen, ¿verdad?, las mamás y las abuelas, que son muy sabias ellas, y nosotros que lo veamos. Eso es, lo veremos, lo veremos. Bueno, no nos despedimos, Lidia, que queda todavía disfrutar de la actuación de Upper Lips, de los pedazos de ganadores, y luego ya decimos adiós al público, ¿no?, así por todo lo alto. Pues vamos a disfrutar de la actuación de los ganadores de esta primera edición del Bivestival, que vienen desde Ávila y son... ¡Upper Lips!